¿Qué es el sistema de detección de intrusiones? Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de sistemas de detección de intrusiones. Dentro del proceso general de la seguridad que hemos estado abordando, ya hemos visto cómo tomar medidas preventivas y ahora nos vamos a centrar en cómo detectar y tratar las intrusiones, sobre todo la fase de detección. Estamos en una fase de producción en la cual hemos seleccionado unas herramientas previamente que nos permiten monitorizar el comportamiento del sistema. Estas herramientas son las de detección de intrusiones, que lo que tratan o tienen como objetivo es detectar aquellos accesos o comportamientos no deseables o no esperados para nuestro sistema. Por supuesto sirven para detectar intrusiones y para responder ante ellas a tiempo, pero también sirven para poder corregir simplemente errores de funcionamiento y configuración, o sea que no necesariamente son una herramienta específica solamente para la seguridad del sistema. Para que sean efectivas necesitan que utilicemos seguridad en profundidad, eso ya lo hemos recomendado y supone tener varias barreras de contención que se solapen entre sí, por ejemplo, usuarios con privilegios limitados, nodos con control de acceso, con acceso limitado, segmentar la red corporativa en varias subredes, todas estas barreras que ponemos nos permiten comprar tiempo para poder reaccionar una vez detectamos el intento de intrusión. Por lo tanto, las herramientas de detección de intrusiones se apoyan en todas estas técnicas que hemos visto previamente. La herramienta que se encarga de analizar el comportamiento del sistema y alertarnos ante posibles intrusiones es el IDS, que lo que está haciendo es continuamente monitorizar el comportamiento del sistema y que se activa en caso de que detecte alguna actividad sospechosa. Por supuesto, nos va a alertar de esa actividad y en algunos casos puede estar configurado para que cambie la configuración del sistema en lo que se llama respuesta activa. Por ejemplo, puede añadir una regla de filtrado para evitar el acceso desde la máquina que nos está atacando. ¿Qué buscan las herramientas IDS? Pues buscan básicamente dos cosas, anomalías o firmas. Las anomalías son desviaciones frente a un comportamiento que nosotros marcamos como esperado. Entonces, por ejemplo, de repente una máquina empieza a tener un uso de CPU muy elevado, pues eso puede ser una anomalía. Puede ser que estemos realizando alguna tarea nueva, pero también puede ser que alguien esté utilizando esa máquina para lanzar un ataque a otra. En caso de las firmas, lo que se busca son cosas concretas que ya se conocen previamente de otros ataques que han sido detectados y han sido tratados y han sido identificada la forma en la cual comienzan esos ataques. Entonces, esas firmas están guardadas en la herramienta y las compara con su base de datos. ¿Qué limitaciones tienen las técnicas de detección de intrusos? Pues bueno, vamos a tener sobre todo dos cosas, falsos positivos y falsos negativos. Falsos positivos es cuando nos va a alertar, pero resulta que es un uso normal del sistema o un uso lícito y los falsos negativos es al revés, cuando ocurre algo ilícito, pero resulta que la herramienta no lo detecta. Como tendremos que jugar con el ajuste del sistema, si lo hacemos muy sensible tendremos muchos falsos positivos y si lo hacemos demasiado poco sensible corremos el riesgo de tener una falsa sensación de seguridad. Además, los atacantes van a conocer nuestros IDS y van a tratar de utilizar técnicas para evadirlos, para que no detecten su actividad y van a cambiar sus procedimientos para tratar de saltarse estos sistemas. Por lo tanto, nuestros IDS van a tener que evolucionar a lo largo del tiempo. Y finalmente, el IDS en sí mismo puede ser atacado o puede ser deshabilitado. Por lo tanto, la seguridad del IDS también es algo que debemos considerar desde el principio. Hay tres tipos básicos de IDS. Los dos primeros se centran en monitorizar la actividad que nosotros realizamos habitualmente. Los de nodo se centran en monitorizar la actividad del sistema en el que se instalan y se instala un IDS en cada uno de los nodos del sistema que queremos proteger. Y los de red lo que hacen es monitorizar la actividad en el segmento de red al cual están conectados. Entonces, pondremos un IDS en cada red que deseamos proteger. Y la tercera categoría no es específicamente un IDS, sino que son los tarros de miel o honeypots y honeynets, que se diferencian de lo anterior en que son sistemas que no se utilizan para otro propósito, que simplemente detectar actividad sospechosa. Están diseñados desde el principio para ser entornos trampa que hacemos especialmente vulnerables para que sean atacados y poder aprender y saber qué es lo que hacen los atacantes. Se complementan muy bien entre sí porque mientras las herramientas de detección de intrusos están trabajando con la actividad normal del sistema, los tarros de miel, cualquier cosa que ocurra en ellos, pues es interesante de por sí porque no tienen ninguna actividad lícita. Pero, por otra parte, los tarros de miel son limitados en cuanto a herramienta de detección de intrusos porque solo detectan lo que va específicamente a ellos, mientras que las otras herramientas están centradas en los sistemas que realmente estamos utilizando y que realmente deseamos proteger. Los sistemas de detección de intrusos basados en host lo que hacen es monitorizar la actividad del sistema en el cual están instalados. Dependiendo del sistema, pues pueden hacer más o menos cosas. Por ejemplo, comprobar cambios en el sistema de ficheros para alertarnos, por ejemplo, de la instalación de un troyano. Monitorizar y analizar los registros del sistema o las aplicaciones para detectar acciones que puedan ser interesantes desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, varios intentos repetivos de autorización, de autenticación fallidos, por ejemplo, analizar conexiones de red desde nuestro sistema a otros sistemas y a la inversa, no tanto a nivel del contenido de ese tráfico de red, sino qué conexiones se establecen, a dónde se establecen, con qué puertos se establecen, etcétera, etcétera. Y finalmente, pueden tener herramientas específicas para detectar los rootkits, que son los kits que utilizan los atacantes para tratar de borrar sus huellas una vez han conseguido comprometer el sistema y además mantener ese acceso o escalar privilegios. Ejemplos de HIDS son, por ejemplo, AID y Tripwire, que se basan en la detección de cambios en el sistema, y OSSEC, que utilizaremos en el curso y que incluye un poco de todo lo anterior, una herramienta muy flexible. Evidentemente, los HIDS no tienen sentido por sí solos, sino que forman parte de todas las herramientas defensivas de los nodos que ya hemos comentado previamente. Los sistemas de detección de intrusos basados en red, lo que hacen es monitorizar la actividad de la red a la cual están conectados, analizan las cabeceras de los paquetes, pero también su contenido, y también hacen detección de anomalías y de firmas. En cuanto a anomalías, lo que hacen son dos cosas, análisis estadísticos para detectar tráfico anormal, por ejemplo, máquinas que normalmente no se comunican entre sí, de repente empiezan a comunicarse, o el nivel de comunicación es mucho más alto de lo esperado, o en una hora, una franja horaria en la que habitualmente no se produce, y también analizar los protocolos, es decir, si alguien se ha conectado al puerto 22, que habitualmente se utiliza para SSH, pues comprobar que efectivamente el tráfico se corresponde con ello, o si alguien utiliza el puerto 80, pues que efectivamente está utilizando el protocolo HTTP, etc. En cuanto a la detección de firmas, pues incluyen patrones de comunicación por la red, que normalmente identifican intentos de intrusión. Dos buenos ejemplos son Snore, que es la herramienta más utilizada, podríamos decir que es el estándar de hecho, y Suricata, que recientemente está teniendo una muy buena acogida. Nosotros en el curso utilizaremos Snort. ¿Cómo configurar un NIDS? Pues básicamente vamos a montar una serie de máquinas dedicadas, que llamamos sondas, que van a tener una interfaz de red conectada a la red que queremos monitorizar, o una por cada red que queremos monitorizar, y otra interfaz que van a estar conectadas a una red específica, especialmente dedicada a la gestión del sistema de detección de intrusos basado en red, donde también estará la consola del analista, donde se almacenarán la información, y donde se tratará la información proporcionada por estas sondas. Utilizar esta estructura tiene la ventaja de que las interfaces de las sondas no necesitan estar configuradas, no necesitan tener una IP válida, y por lo tanto van a ser mucho más difíciles de detectar y de atacar. Además, como el tráfico va por una red dedicada, eso significa que las sondas no necesitan analizar el tráfico generado por ellas mismas, evitando falsos positivos y un trabajo extra, y por otra, dificulta la tarea del atacante, que no puede tener acceso a la información que estas sondas están enviando a la consola del analista. Y para terminar, vamos a marcar algunas limitaciones que tienen los NIDS, sobre todo por la falsa sensación de seguridad que dan. Hay que tener en cuenta que no todo lo podemos observar, porque pueden pasar cosas en redes que no tenemos monitorizadas, porque alguien puede haber desconfigurado el NIDS, o una sonda simplemente se puede haber estropeado, porque puede haber paquetes descartados, porque no da la capacidad suficiente de proceso para hacer todo el análisis del tráfico de red que tenemos en ese segmento de red, que además las alertas tienen que ser tratadas por analistas de seguridad, y que no siempre es posible tratar todas las alertas que se generan, y que además los atacantes van a utilizar técnicas de evasión bastante elaboradas. Van a saber qué reglas utilizan los NIDS, y van a hacer cosas como dividir su ataque en varios paquetes separados, los paquetes en fragmentos, y además utilizando con una codificación del contenido lo más oscura posible, para que sea difícil de reconocer por la herramienta de detección de intrusos. Por eso, estas herramientas hoy en día son bastante complejas, tienen que reunir los fragmentos, juntar los paquetes en flujos de red antes del análisis, y normalizar la información que contienen para evitar este tipo de evasión. Además, tienen que tener en cuenta no sólo cómo lo harían ellos, sino cómo lo va a hacer la máquina de destino. Por ejemplo, si yo tengo un FreeBSD como herramienta de detección de intrusos, pero el servidor es Linux o es Windows, resulta que a lo mejor la forma en que mi IDS reconstruye todo, es diferente a la que lo va a hacer el servidor, y por lo tanto para mí el contenido es lícito, mientras que para el servidor resulta que contiene un ataque válido. Por lo tanto, las herramientas actuales se pueden configurar para actuar como el destino, como aparece aquí. Y con esto vamos a terminar este vídeo. ¡Gracias!